Amigos de Once Diario, gusto en saludarlos, Adrián Maldonado desde el Barrial, donde ya entrenó el paraguayo Adam Barreiro, el tercer refuerzo del equipo de Monterrey para el clausura 2019, se le vio contento haciendo los ejercicios principalmente de calentamiento, entre risas y buen compañerismo por parte del argentino Leonel Mangioni, todavía hasta el viernes será cuando reporte el argentino Maxi Mesa, quien llegó este jueves por la mañana, el equipo de rayados tiene contemplado una práctica matutina mañana a las 9.30 para comenzar ya el fin de semana, los ejercicios últimos antes del descanso por la fiesta de año nuevo, porque entrenarán hasta el día 31 de diciembre para hacer una pausa y terminar su pretemporada, regresando hasta el miércoles 2 de enero ya para preparar la primera semana del campeonato mexicano.